Me encuentro con Dominique, estrella de WWE, que disfrutaste Noche UFC en Sphere. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, como dijiste, disfrutando la UFC 306 y la verdad, una noche increíble. ¿Qué te pareció la experiencia, todas las películas? Fue mi primera vez aquí en el Sphere, en Las Vegas, y la verdad es algo irreal. Todas las películas fueron increíbles, los mensajes, cómo representaron a la cultura mexicana, era algo genial, la verdad. ¿Y cuál fue tu momento favorito, tu pelea favorita? Mi pelea favorita creo que fue la de Ronaldo Lazy Boy, porque empezó la noche con todo, y también la de Brian Ortega y Diego López. La locura que fue Lazy Boy cuando se da el resultado de la decisión, la gente se volvió loca. Sí, todos pensaron que en el primer round ya era, pero como buen guerrero mexicano, llegó y ganamos. ¿Hay algún peleador del que te hayas hecho super fan? Ah, super fan, la verdad, de Lazy Boy, porque como dije, él fue el mejor espectáculo para la noche, para empezar todo en la UFC, y la verdad fue increíble. Sí, la verdad, Lazy Boy se robó cámaras desde los careos, desde la conferencia de prensa que estuvo. Sí, pasó con todo en el weigh-in, como dijiste en la conferencia, fue, ahora todos saben quién es Ronaldo Lazy Boy. Dominic, ¿te vamos a ver más seguido en los eventos? Ojalá, si Dios quiere, sí. Venga, pues seguiremos de cerca tu carrera, todo lo que está sucediendo dentro del mundo de WWE, espero que regreses pronto a una pelea de UFC y que hayas disfrutado mucho. Muchas gracias, ojalá y me tengan otra vez de invitado. Estaría de lujo, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias.